¡Suscríbete al canal! ¿El juego se puede pillar ahora? Un segundito, déjame verlo Sí, ya, pues sí, ya se puede comprar el 26 de mayo Ya lo tenéis en Steam, lo tenéis en la descripción ¿Vale? Por si queréis probarlo vosotros Lo que, bueno, en versión alfa Todavía queda mucho por pulir Mucho que sacar, mucho que cambiar Pero bueno, por lo que he visto, el juego está bastante divertido Yo My Time of Portia lo jugué Muy, muy poco, creo que jugué los 5 minutos Los primeros 5 minutos del juego Y no jugué más, no me acuerdo por qué Ni lo grabé, lo intenté grabar y creo que lo dejé O sea, no me acuerdo por qué No porque no me gustase, porque me llamó mucho la atención Pero algo pasó que ni siquiera lo grabé Y mira que me dieron la clave y demás, pero no sé Pero bueno, segunda oportunidad Estamos en My Time of Sandrock Que es más o menos lo mismo Solo que estamos en una especie de desierto Y es un sandbox, ¿vale? De, bueno, gestión de recursos De tu casa Puedes sembrar, cortar, no sé qué Reconectar cosas, craftear, lo típico, ¿no? Es un poquito Stardew Valley Y también con mundo abierto Mola mucho Pero bueno, me callo la puta boca Y os lo enseño No sé si hacer una serie No sé si jugarlo en directo En fin Todo eso comentádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Y dejad un puto like Que no cuesta nada, coño Nombre Jerry MaxNikeMax Coño, mujer ¡Qué linda! Sin voz ¿Cómo que sin voz? Me gusta esta Me gusta el 2 Información básica Vale, chica Espejo Vale, por randomizarla Estaba bonita la primera ¿Qué he hecho? Es fulotaku, ¿no, gente? Fulotaku El pelo, quiero decir Bueno, pero ¿qué es esa mezcla de cosas extrañas? Esa está mona Madre, ¿qué es eso? Tío, pero ¿me puede salir una que no parezca sacada de un circo? Por favor Es que a mí me da pereza Los gestos de creación de personajes Me dan mucha pereza, gente Confío que saldrá alguna decente Confío Está tan linda Pero es que, de nuevo, parece sacada de Tatuajes No quiero tatuajes Colorete No quiero colorete Pintalabios No quiero pintalabios Color base Ah, vale Tío, ¿no puede tener una boca normal, tío? ¿Sus labiositos rojos normales? Ahí, bonito, coño Bien Vale, y los ojos los tienen un poco raros, ¿no? Fudilatada Cocaína Normalita, ¿no? Color de ojos Verde Porque tiene los ojos como muy abiertos ¿Qué está pasando? La pupila negra Forma de la cara Tiene como mucho mentón, ¿no? Gente Confirmad Que si no, no acabo nunca Vale, mi cumpleaños Eh... ¿Qué es esto? Día del sol brillante Yo cumplo el 26 de... Abril Aquí mismo ¿Tu cumpleaños es el 26 de la primavera? Mismamente, ¿no? Venga, ya está Perdonad ¿Cuánto llevamos? Tres minutos en el puto creador de personaje ¿Qué? No me gustan los creadores de personaje Siempre le doy random Y el que más me llama la atención Para adelante, ¿sabes? Nunca intento ni crearme a mí Ni crear a nada Para adelante, chicos Me da un montón de pereza Los creadores de personajes Hay gente que se tira, por ejemplo Horas creando un personaje En los Sims Por ejemplo O en el... En el Elden Ring Y cosas así Tiran horas creando el personaje Y como... Hermanos, a jugar, ¿sabes? Que luego no ves al personaje Porque pones un casco Y todo por culo Los árboles y el agua Son recursos vitales En Sandrock No se permite talar árboles Dentro del pueblo Ni sacar agua Del oasis de Martle Estamos en un desierto Por lo cual Supongo que el agua Sí, es un recurso Súper, súper esencial Pero bueno Por lo que vemos Hay ciclo de día y noche Por lo cual hay horas Del día Y... Temporadas Primavera Verano Otoño Invierno Tururún Tiene mucho tiempo de carga Deberían optimizar eso Poco a poco Heria, tal vez tiempo Pelotudo Tengo la pantalla un poco sucia Vale ¡Vamos! Perdón Vale Sandro Eso sí yo, ¿no? Vamos, Jerry Este es McCree, ¿no? Del Overwatch Ahora empieza a disparar al tren Explota Se muere toda la gente Elden Ring 2 My time at Sandrock Mi época en Sandrock, ¿no? O algo así ¿Tiene mucho? No, va como así la muchacha ¡Jerry! Esa está muy linda ¿Por qué no puedo ser esa? Hola ¡Eh! Debe ser Jerry Bueno, ¿hablas tú o hablo yo? Encantado, sí Me voy a llevar al gremio de comercio Vale ¡Ojo! Full MMO, ¿no? ¿Salto doble? No tengo salto doble Vale Acelerar Vale Los tutoriales ¡Hostias! Que puedo tirarme en plancha Vale, lo tip Ah, que puedo meter puñetazos Ven aquí Que te voy a meter un par de puñetazos Ah, no puedo Este es Mason Este es Mason Vale, este tío se jubila Vale, te voy a bajar las voces Vale, aquí este tío se pira Y heredo yo el taller Vale, que pique Piedra y tale árboles Contraje de basura Que hay cerca de basura Vale Vale, un segundo gente Que bajar las voces Están altísimas Voces Las bajamos un poquito Debo ir rápidamente a mi taller Bueno, cálmate Salgaré lo que yo quiera ¿Tenemos inventario? Selfies, fotos de grupo Paisaje, historia Con tecimientos Mi primer día en Sandrock Nunca olvidaré los nervios De aquel día Había dejado mi casa Para independizarme Y vivir aventuras Nada parecía real Hasta que vi por fin la ciudad Tiene su historia el juego Por lo que veo Inventario ¿Qué tenemos aquí? Piedras batería La joya de la corona Del viejo mundo Usada para almacenar Y liberar cantidades enormes De energía Ahora están enterradas Por todo el mundo Vale Esto es el mapa Eh, el mapa es grande Bueno, no, grande Sí o no es Pero bueno Tiene su tamaño Está bien Misiones, ok El manual Necesitas diagramas, ok Relaciones Vale Puedes subir la amistad De cada uno de los NPCs ¿No? Como en el Stardew Y supongo que vas Descubriendo eventos Con ellos Y te van dando regalitos También Red social Ok Calendario Conocimiento Bloqueado El álbum No lo tenemos La enciclopedia Artículos Vale, un poquito de info De todo lo que podemos ir consiguiendo ¿No? Ok Vale Taller de Mason Ahora es taller de Jerry Borrame eso ya Bueno, no hay mucha cosa Pero al menos te he dejado Una mesa de trabajo Es lo único que necesitas Para fabricar un martillo De pico Vale San no sigue siendo famosa Entre las ciudades libres Bla, bla Cuando tengamos listo el pico Podremos hacer lo que necesitemos Vale Quería decirlo con privado Vine a Sandrock Porque las cosas no van muy bien Por aquí No se habla de otra cosa En las ciudades libres Pero no deben firmar un contrato Eh, darlo todo Para volver a Sandrock A su antiguo gloria Mientras estamos aquí ¿De acuerdo? Vale Ok Consultar las misiones Mucho Mucho layout Agobia Sarro que está construido Sobre las ruinas del viejo mundo A menudo los recursos Son desenterrados Y desperdigados por el viento Intenta buscar los materiales Que necesitas En los montones de chatarra Alrededor de tu taller Hay que buscar piedra Hay que buscar madera Madera Descripción Es madera Ah, subes de nivel Y ganas experiencia Y ganas vida Daño Agüita, eh Cuerda gruesa Muchas gracias Tanque de agua Interactuar Tomar Mesa de trabajo Caldera de tartalada Eh, hacha de piedra Vámonos Trestos de madera ¿Qué es esto? ¿Por qué se me abrió eso? Ah, porque le di aquí Vale Vamos ¿Puedo romper las cosas? Sí Bueno Eso no, evidentemente A ver, mi casa No tiene sitio para colocar Dormir Tomar Pintar Establemente información de la casa Tomar estadísticas de la casa A ver Lámpara de pared 58 58, ¿qué? Ya lo averiguaremos Ya averiguaremos Qué es el housing Cómo se utiliza De qué sirve Todo eso No hay prisa Hmm Estos tiempos de carga Bueno, lo que hay, ¿no? Hay que coger A ver, podemos Un montón de trastos Recogerlo Puedes dar plata a los árboles Y quizá te den objetos interesantes De las pilas de chatarra Puedes obtener recursos básicos Y materiales Ok Ole ¿Qué ha pasado? Devoto de la iglesia de la luz Ay, por favor Un testigo de Jehová No he podido fijarme En que estás haciendo algo ilegal Está previo cortar árboles Cerca de la ciudad Ah, lo siento Hago lo que me dé la gana Cortar árboles alrededor de la ciudad Puede tener efectos terribles Sobre el medio ambiente Como es la primera vez que lo haces Lo dejaré pasar Pero si te vuelvo a copiar Cortando árboles públicos No tendré más remedio Que hacer que caiga sobre ti Todo el peso de la ley Y peor aún Si te voy a cortar árboles No sé si querrías seguir Siendo amigo tuyo No te preocupes Puedes encontrar estos de madera En el desierto Comprarme algo de lo que importamos E incluso plantar árboles En tu casa Vale ¿Y te puedo matar? No Vale, un montón de trastos ¿Y cómo sé yo qué árboles Están dentro de la ciudad, tío? ¿Cómo sé yo si esto está dentro de la ciudad? Hierba de arena Aprendió sobre hierba de arena ¿Vale? No puedo darle, coño Ahora Se me va acabando la energía Me ha mandado rocío ¿Ya tengo los materiales? Ah, ya tengo los materiales Para fabricar lo que tengo que fabricar Vámonos A ver Con el filtro puedes buscarte los objetos Más fácilmente ¿Esta lista muestra los artículos? Ok Aquí para fabricarlo Vale Martillo picador Fuerza 10 Producción al excavar 9 Consume 3 de energía Vale Ah, mira Puedes mejorar la mesa Guardado rápido Hacer fotos ¿Qué me marca allí? Dice que puedo utilizar el pico para Para esto, ¿no? Level up Me sube el ataque Y me sube los puntos de salud Ojito Vale Habla con Jan ¿Por qué vamos a hablar con Jan, no? Voy a quitarme las armas Que si no es muy violento Hablarle con un arma en la mano Eh Un búho O sicudo Silvestre Que anida En En Algún lugar Gremio del comercio Tío Pequeño fallito Que haya pantallas de carga En los diferentes En los diferentes edificios Pero bueno Supongo que no se puede ser otra cosa, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Tienda del gremio de comercio Vale Menudo martillo de pico Más apañado Ajá Mi siguiente Lección es el reciclador Un herramienta indispensable Para los albañiles Una vez que lo tengas todo listo Puedes echar en el reciclador Los restos que consigas Con tu martillo de pico Para tener objetos muy útiles Puedes construir el reciclador En tu puesto de montaje Vale Toma el diagrama No te preocupes Vale Me las apañaré A ver la tienda Con 20 dineros Me das 5 piedras Y con 8 piedras Me das 20 dinas Bueno No voy a comprarte nada Por ahora, ¿no? Vale Voy un poquito rápido, gente Porque quiero ver La mayor cantidad de juego posible Por si os gusta Si os lo compréis O hacemos una serie O algo Tengo que construir Un reciclador, ¿no? Mi casa Aquí hay monstruos, tío Área de hormiga Obrera activa Área de jack Medio salvaje Lo que me gustaría saber Es qué delimita Supongo que Esto es lo que delimita La ciudad Ahí es donde no puedo picar O sea Mira, hay enemigos A por ellos Bueno, pero antes Vamos a rebuscar aquí, ¿no? Experiencia Madera, sedimentos Piedra Es buena onda Nivel 5 Hot Honey No sé qué No sé si es buena onda, ¿eh? No me ataca Son buena onda, ¿no? Aprendí sobre cactus bola Joder, como vuelan las cosas, tío ¿Eh? ¿Qué es eso? Los jackmeillos esos, ¿no? Fruta del cactus Espérate, que he aprendido cosas Y quiero ver Qué es exactamente Aquí, enciclopedia Artículos Ah, mira Aquí dice más o menos Qué hacer con cada cosa, ¿no? Puede ser utilizada Como sustituto improvisado De combustible Piedra Madera Fibra vegetal Espina de cactus Piedra animal Residuo de madera Rocío Pequeñas cosas encontradas A veces en plantos animales Mejor que nada Máquinas Comedero de piedra Cuerda gruesa Fruta del cactus Una fruta parecida a una valla También conocida como higo chumbo Esta fruta se halla a veces en cactus Sabe como una combinación de sandía y chicle Con una... Ah, con una de estas me dan una moneda Mira, bronce Este es el siguiente tier, ¿eh? Ecología Cactus bola Cactus bola Podrías encontrar de él Fruta del cactus Espina del cactus Rocío o madera Qué guapo Hierba de arena Rocío o fibra vegetal Y de los árboles del cactus Puedes encontrar todo esto Qué guapo, ¿no? Geografía Sandrock Uy, hay más cosas, ¿eh? Hay mucho más... Más zonas y tal Vale, burgués Me caes mal Reciclador Es un cañón Ver en detalle Ah, mira Del sedimento Puedo sacar residuos De mil cosas De la madera Puedo sacar residuos de madera Y así, ¿no? Del caucho Residuo de caucho O es que Del residuo del caucho Hago el caucho O al revés Vale Inventario Tengo mil cosas nuevas Vale Ok Comedero de piedra Uno de dos Sierras moledoras Cero de dos Sedimentos Residuos Vale ¿Qué es ese ruido? Me atacan Ah, no ¿Qué es eso? ¿Puedo romper este árbol? Bajo seco Patada Aprendió sobre Bosque seco No caerá nada más Necesitas una herramienta mejor Jack Drino Roca Dura No puedo Nivel 5 Jack Medio salvaje Gusano de arena Pa' mi No sé para qué vale Pero me lo llevo, ¿vale? Niña, cógelo Vale Estiércol He cogido caca Mira, gusano Y estiércol Cógelo Voy a ser Cada vez más pequeño ¿Perdón? Eh, tanquea mucho Gente Voy artificiero Qué guapo Ataca, ¿no? Oye, pero puedes no moverte Mientras te pego, por favor Uno, dos Estuneado Tiene como unas bolitas amarillas Debajo del nombre Y el daño animal Palo, pluma Cohete de pollo Tiene como unos circulitos Bajo el nombre Que si se los quitas Por cada golpe Al final le rompes Los tuneas, supongo Orégano Aprendí sobre orégano Escúchame, pues Es bastante divertido Reconectar cosas Es muy satisfactorio Mi casa ¿Dónde coño estaba, loco? Ahí Es muy satisfactorio Recolectar cosas Me gusta Lo que me estoy cantando Soy energía, gente Socorro Puesto de montaje A ver Reciclador Yo tengo el manual de puesto de montaje Un listado de las máquinas Que puedes fabricar Vale Abrir de gana Para qué necesitas Para construir esta máquina Ensamblar Supongo, ¿no? Madera 23 de 3 Manual ¿Cómo que manual? Vale Me falta un comedero de piedras ¿Cómo hago un comedero de piedras? Comedero de piedra ¿Qué me pide? Me pide piedras Evidentemente Vale ¿Dónde consigo piedras, chicos? ¿Esto es piedra? No Esto es madera, tío ¡Level 3! Más vida y más daño Vámonos Buenas tardes Peck Cállate la boca Vale ¿Puedo conseguir piedras de aquí? Sí Qué tío Me quedo sin energía, ¿eh? ¿Qué es ese bicho que ha salido ahí? Se busca Logan Ah, este es el que vimos en la intro El tío que estaba de espalda No puedo entrar ahí Tú eres el nuevo equipo de construcción, ¿verdad? Soy un sur Segundo o tercero al mando en el grupo civil Vale Mantemos la paz por estos lares Porque si no lo hiciéramos Las cosas serían mucho menos pacíficas Vale Ruinas peligrosas El paraíso perdido Ok El centro comercial del viejo mundo Vale ¿Quieres entrar? Pensaba que solo quería echarla conmigo La cerrada de la puerta está rota Vale, puedo arreglarla Vale Algo de un papeleo con el cherif Vale, buena suerte Déjame en paz Me quedan 8 puntos de energía Zonas de pesca Me encanta pescar Gente, me encanta pescar Pescar es lo mejor del juego ¿Puedo comerme esto? Uno de energía me ha dado ¿Y esto? Tira Ah, ¿puedo tirar piedras? No voy a tirar piedras, coño Comedero de piedras, fabricar Lo tengo Hay que fabricar ¿Cuánto necesitaba? Dos de dos Vale ¿Y qué tengo que hacer ahora? Sierras moledoras ¿Qué es eso? Sierras moledoras ¿Ya? Ah, tengo que hacer dos Pues me faltan dinas, gente Tengo que dormir, ¿eh? Creo que tengo que dormir Porque no tengo energía ya Joder, mi nariz me pica Vale Dormir Ajá Dormir temprano Desde las 24 Garantizará que siempre Se despierte completamente descansado Eso está bien Tengo un montón de vida, ¿eh? ¿Lo que la energía no aumenta? O sea, te aumenta la vida Pero no la energía Ganas daño y vida Pero no ganas energía ¿Qué pasa? El correo Ani Coño, parece Ani La del LOL Me llamo Yasmin Venía a entregarte el periódico Muchas gracias Si te interesa leerlo Ve al tablón de noticias Que hay al lado del ayuntamiento Y suscríbete Así podrás recibirlo siempre en el buzón Eh, seguro que es difícil moverte a un sitio nuevo Soy guía turística Eh, déjame en paz Pues esto fue con mi gente Eh, vale, ok Antes del mediodía Yasmin Tour oficial Hablar Regalar Jugar He leído el libro sobre el mañil Relación con más uno Vale No quiero el tour Me va a comer la cabeza con su puto tour Last tip ¿Qué? Vacante, vacacional, vacía Vale, pues no lo elimino Carta de mamá Jerry, te extraño Es difícil creer que solo han pasado unos días Desde que te fuiste a Sandrock Tu padre y yo ya te estamos extrañando mucho Incluso cuando eras pequeño Siempre Pequeña Siempre te alejabas de nosotros A veces te dejaba caminar y veía hasta donde llegabas Pero siempre me ponía nervioso antes que tú Así que supongo que deberíamos haberlo visto venir Estoy muy orgullosa de ti Y sé que harás grandes cosas en tu nuevo trabajo Nadie más aprovechó la oportunidad De aceptar ese contrato Porque será difícil Pero lo tomaste de todos modos Así que podrás llevar Eh Telesis a Sandrock Ay Cállate mamá Camiseta para patrocinadores ¿Cómo? ¿Cómo que para patrocinadores? Mira Jasmine Inventario Una camiseta especial para patrocinadores De un proyecto que tuvo lugar en el viejo mundo A través de algo llamado Kickstarter Vale Supongo que esto será para los beta testers Y cosas así, ¿no? A pesar de su edad La camiseta parece haber sobrevivido Gracias a la calidad de su manufactura La compañía debe haber estado Muy agradecido de sus bakers Vale He de decir que yo no fui Mecenas de Kickstarter Pero imagino que la clave que me dieron Es la clave de mecenas ¿Sabes? Lo cual agradezco profundamente Le he dado clic derecho ¿Qué ha pasado? ¿La he perdido? Ah, mira, aquí está Kickstarter, ¿no? KS, Kickstarter Ok, aquí pone Kawa Baker New, ¿qué? Ah, tú Vale Agradecimientos Ah, mira Enciclopedia Artículos Defensa Trasar crítico Daño crítico Débil Resistencia débil Coño, es que también Tras descansar bien Ganas más experiencia durante un día Tras descansar bien Mejora mi daño Madre Pero Escúchame, el concepto RPG Está guapo, ¿no? Y podremos equiparnos anillos Cabeza Pantalón Zapatos Que mejorarán nuestras estadísticas Y demás, ¿no? Eso está roto, tío Está guapo Vale Cierras moledoras Me faltan Dinas O no sé qué Residuos de piedra Madera de calidad No puedo romper esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Puerro Puerro arenero Muchas gracias Rocadura No puedo romper eso Espérate ¿Dónde consigo lo que necesito? ¿Qué es la Dinas, ese? ¿Dónde se podía ver? Aquí, ¿no? Artículos Esto, dinas ¿Dónde podía ver? ¿Dónde podía conseguirlo, gente? Manual No No me acuerdo ¿Dónde era, tío? Bueno, ¿qué dices? Arena y minerales Muy a menudo fundida en cristal Es que necesito eso Residuos Madera De una roca Ok Restos de cobre Ah, de la grava Seguramente, ¿no? Dinas Ahí está Si ves que antes pasa una mochila Siempre puedes comprar más en la última página Vale Ya tengo lo que necesito Comprar más Más equipamiento Desbloqueo un espacio en la mochila con 10 goals ¿Cuántos goals tengo? 100 Ah, coño Eso está bien Ordenar Ordenado Vale, con el oro podemos comprar equipamiento Que eso está bastante bien Espacio en el equipamiento Oye, que no voy a tirar piedras, tío Bueno, deja las piedras ahí por si se las tiró algún pajarraco de esos asquerosos Aquí Cierra es moledora Pum Ya estaría, ¿no? ¡Construido, chicos! ¡Vamos! Reciclador Efecto del objeto Velocidad de absorción de arena más 1 Capacidad de cola 12 Aumento de producción 10 Una máquina indispensable que permite la transformación de basura en minerales y materiales utilizables Vale ¿Y puedo colocarla? Es mía, ¿no? Claro que puedo colocarla, coño ¿Dónde la coloco, gente? Vamos a ponerla aquí al lado, ¿no? ¡Toma! A ver Ah, no Con los residuos hago el material Claro, tiene sentido Es que eres tonto, Javier Mira, con residuo de madera Tengo Garantizados sedimentos Gran probabil... Una probabilidad alta de madera Y probabilidad también alta de un palo A ver Ah, mira Como he puesto 6 Indicador de combustible Aquí ves cuánto combustible tienes Y añades más si hace falta Que puedo añadir sedimentos de combustible Por ejemplo Voy a añadir 10 de estos, ¿no? Por ejemplo He añadido combustible para 8 minutos Y esto va a tardar 7 minutos y medio Por lo cual O horas Minutos Vale Eso está guapo Puedes crear varios, imagino, ¿no? Para crecer más rápido Ey, qué bonito es el mundo, tío Gente, me está gustando mucho este juego, ¿eh? Me está gustando mucho Zona de pesca ¿Se podrá jugar en cooperativo? Mira, ahí está el pavo que vimos al principio, ¿eh? Igual es el malo del juego Igual es el villano Hay que matarlo al final Arrancarle la puta cabeza Por fin me aparece No hace falta que me enseñe a ese creador Ok En caso que tengas dudas Puedo consultarle aquí al taller, ¿vale? ¿Por qué no te pasas por el ayuntamiento Y registras tu taller? Vale Ministra Matilda, vale He encontrado un par de diagramas extras Vale Muchas gracias, coño Detallazo, ¿no? Tremendo juegarral Eh, vamos, bueno ¿Qué es esto? Cajón desastre Ah, mira Puedo comprar cositas Vale, pero también tendré que vender, ¿no? Hay mucha gente Mira, Justice, por ejemplo Este es el que sale en la portada del juego Por esta zona yo soy la ley, dice Hablar Usura es un buen compañero Tiene buenas intenciones No habla mucho Obede a las órdenes Es más teso que una escoba Pelear ¿Cómo que pelear? Espadón Oh, ¿qué es esto? ¿Puedo marcarle de alguna forma? Ah, sí Menos uno en relación Pero escúchame, no me ha dado tiempo a nada Me ha guanchoteado Oh, ¿de quién vas ahí? No, es tú Yo pensaba que tú Estabas una de las gangas de Logan Sibido, me No te pareces nada como un outlaw ¿Estás riendo de mí? ¿Y tus brazos son tan enclenques? ¿Tienes idea de defensa personal? El desierto no es compasivo con los debiluchos Que lo sepas Decidido El magnífico Pen Protector de Sandrock He tomado la determinación Hace dos segundos Ofrecerte una elección de combate Paso Enclenque Nunca se puede sacar Que no Esto no es El combate, ¿vale? Fijar objetivo con el click central Y luchar y bloquear Y toda la historia, ¿vale? Hay que Hay que Registrar en nuestro taller La alcaldesa Cuidado, ¿eh? Te calientes, ¿eh? Hola Tú de ser Jerry Yo soy la ministra Matilda De la iglesia de la luz Eso de la iglesia de la luz Taller Bueno, con esta bonita estampa Que parece Zelda cuando Link, perdón Cuando recoge un íter Lo dejamos por aquí, ¿vale? Chicos, me ha gustado mucho este juego Bastante Lo que este juego estaría guapo Jugarlo en directo Y jugarlo con alguien También estaría bien Si es cooperativo Moraría un montón Pero bueno Espero que os haya gustado Dejadme cualquier comentario En la caja de comentarios Dejad un like Vente a Twitch Y estoy pensando En abrir un segundo canal De series De los juegos Que no hago series aquí ¿Vale? Como de este, por ejemplo Porque a veces las series Como que jode un poco El algoritmo del canal ¿Me entendéis? Entonces estaría bien Coger otro canal Y hacer las series ahí Lo estoy pensando, ¿vale? Puede que sea una buena idea En fin, espero que os haya gustado Me ha gustado mucho este juego Si queréis más vídeos o algo Me lo decís Y podemos avanzar un poquito Y voy Voy así con el letrero en la mano Supongo que eso es cuando Me lo equipo, ¿no? Ah, vale Un personaje feo No me gusta su cara Es que no me Acabo de La cara En fin Que nos vemos Chao No me gusta su cara 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 No me gusta su cara